¡Damos vuelta a Páginas! ¡Damos vuelta a Páginas! ¡Bueno, volvemos para atrás! ¡Pero siempre en la espiral! ¡No así! ¡No, no, no! ¡Así! ¡Eh! ¡Bien! Esto empieza así, de una, así como el latino, el acierto, semilla, ¡boom! Florece y dice, con toda la fuerza, dice... ¡Es preciso latinar! ¡Es preciso acceder! ¡Es preciso acceder! ¡La poesía, fruto de la expiración, de la tierra y el cerebro! ¡Cuán fruto del amor, de nuestra semilla! ¡Venga! Se brilla de amor, hoy te abre hasta el sol, entonadita en un reo unir, beso. Repetece, si no siente otra vez, circula, circula la clorofila. Repetece, si no siente otra vez, circula la clorofila. Repetece, si no siente otra vez, circula la clorofila. Repetece, si no siente otra vez, circula la clorofila. El día de amor Hoy te abres al sol Toda vida en su universo Reverdece, sin duda otra vez Sin duda, sin duda La profilidad de la vida El día de amor Hoy te abres al sol Toda vida en su universo Reverdece, sin duda otra vez Circula, sin duda la profilidad Reverdece, sin duda otra vez Circula, sin duda la profilidad Reverdece, sin duda otra vez Circula, sin duda la profilidad Nuestra armonía Nuestra armonía Nuestra armonía Nuestra armonía Y es preciso atingar Es preciso acercar Saber dónde atendirá Y atenderá Y atenderá Con toda la fuerza de la semilla Pasamos a la fuerza vital De la serviente Y agárrense Si quieren mover Muévanse Si quieren hacer lo que quieran Hagan lo que quieran Shabti bundarini La hay Ser, 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 vien Ser, ser, vien Ser, vien, te Ser, ser, vien Ser, vien, ser, vien, te Ser, vien, te Ser, vien, ser, vien Ser, vien, te Ser, vien Ser, vien